La incertidumbre se cierne sobre los vecinos de Residencial Palo Verdes en San Pedro Sula después que personal del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, ubicado en el área verde de la mencionada colonia, denunciara que los propios residentes han limitado el acceso de pacientes que llegan hasta ese centro asistencial en busca de atención. Tal versión planteada por personal de la Orden de San Juan de Dios fue desvirtuada y pudimos constatar en el lugar que el portón de acceso a dicho hospital permanece abierto para quienes así lo requieren. Los residentes convocaron a una reunión de emergencia en la cual quedó claro que defienden su derecho a vivir en un entorno seguro. No obstante, buscarán un acercamiento con los denunciantes porque no es su intención polemizar con vecinos, por el contrario, su objetivo es conciliatorio. Lo que nos preocupa es de que queremos darle seguridad a nuestra colonia con un muro. Y el choque es el muro porque lo que hacemos es simplemente garantizar los bienes materiales y los bienes de las personas, el derecho a la vida. Entonces, creemos que todas las zonas residenciales tienen ese derecho a velar por la seguridad de los bienes de nuestras viviendas y de las personas. En Palo Verde se habitan 235 familias que únicamente desean una sana convivencia. Sin embargo, ante la falta de respuesta de las propias autoridades y tomando en consideración que están rodeados de áreas críticas, están levantando un muro con el cual otros sectores se sienten perjudicados, a lo cual los vecinos aducen que su único objetivo es que prevalezca el respeto y la integridad de ellos y de sus familias. El Hospital San Juan de Dios fue edificado en el área verde de Palo Verdes que el exalcalde Oscar Kilgore, en una acción de abuso de autoridad de su gobierno entre 2002 y 2006, donó y por la cual estuvo 30 meses preso luego de una sentencia condenatoria por el delito de enriquecimiento ilícito según el Tribunal Superior de Cuentas. El Hospital San Juan de Dios